Hola, soy Morín, nutricionista de la Universidad de Chile. Hola, soy Nicole, también nutricionista de la Universidad de Chile. Hola, soy Scarlett, soy maestra de cocina. Somos la Colachón. Nos dedicamos a la producción de alimentos para quiegos escolares que fomenten la alimentación saludable. Esta es una iniciativa a nivel nacional que comienza con la implementación de la Ley 20.606 que regula la composición nutricional de los alimentos que pueden ser vendidos dentro de los colegios y que desde el próximo año será obligatoria. Nuestro objetivo es entregar alimentos nutricionalmente equilibrados, en formatos llamativos y deliciosos para los niños. Ya tenemos varios productos diseñados y probados en un colegio en el centro de Santiago con excelente llegada entre los estudiantes. Y la idea es expandir nuestra iniciativa a más colegios de la capital y ojalá regiones. Esperamos seguir siendo un aporte para mejorar la calidad de la alimentación escolar y así mejorar la salud del futuro adulto de nuestro país.